No puedo ser objetiva, porque es pasión lo que tengo con tu literatura. Muchísimas gracias, qué gusto, eh. Te sigo en Twitter, soy como la loca del Twitter, que a todo le da me gusta, que te comenta, que quiero tu agenda, que quiero todo. Pues entonces somos los dos iguales, porque yo soy adicto a las redes y más porque no hay. Yo digo, me contesta Maxime, un ataque. Pero suelo contestar, ¿no? Suelo poner, no, devuelvo. Sí, devuelvo. Devuelvo, porque me paso muchas horas ahí jugueteando, me parece una adicción maravillosa, muy barata, como dice Viviana, con lo cual me viene bien. Bueno, cuéntame, venimos a ver The Hole 2, el agujero en estado puro, con revista. Me han dicho que como tiene ese punto de revista, me gusta más, porque la revista le da un poquito canalla español, que me apetece más, me apetece mucho. Yo he sido muy de ver revista desde pequeño, entonces me divertía, mi padre me llevaba a ver revista, con lo cual me divierte mucho. Bueno, cuéntame, después de una tienda en París, estamos ya deseando el cuarto. Ahora, porque está acá la agenda, que espero que la tengas ya, que es muy bonita. Ya la tengo, y la necesito. Está hecha entre los lectores y yo, porque seleccionaron las frases, y ahora estoy con el cuarto, con el cuarto libro, trabajándolo un montón, estoy muy contento. Bueno, ya la agenda, hoy, espero que me dejes una cosita firmada, la agenda, espero que en su momento me la puedas firmar, que te pueda hacer una entrevista larga. Pues espero firmarte la agenda, la novela, y espero firmarte 200 novelas que escriba, eso sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Maxim. Gracias, por lo que dices. Gracias.